Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM en esta ocasión traigo un video que estoy muy emocionado por hacer ya que encontré un juego de la ruleta que está muy divertido es una forma diferente de ganar en la ruleta hay crupier en vivo y las apuestas son muy bajas de modo que si ustedes lo quieren aplicar lo pueden hacer ya que no van a invertir mucho dinero voy a probar el método suertudo crucen los dedos, espero que el video les guste que disfruten de esta ruleta especial y vamos a verlo y bueno amigos esto merita que desde el inicio desde el inicio haya música tensa estoy seguro que esta ruleta la van a disfrutar mucho al igual que yo ahorita en esta ronda no voy a apostar para explicarles que es lo que va a pasar aquí vemos que hay una cámara muy padre hay un presentador y que es lo que sucede ahorita va a haber digamos una ruleta fuera de la ruleta física que conocemos que va a arrojar algunos números en este caso arroja el 8, el 9 y el 10 también a veces se traba y vamos a ver que hay un multiplicador si alguien le apostó al 8 y sale el 8 se multiplica su premio por 50 si alguien le apostó al 9 acá pueden ver se multiplica por 400 y también salió el 10 si alguien le apostó al 10 y sale el 10 se multiplica por 50 ahorita lo van a probar van a ver que es muy muy divertido aquí es un juego nuevo de PokerStars la verdad es que es muy divertido he estado viendo que ha entrado bastante gente y han estado apostando de hecho aquí si ven mi saldo tengo 20 con 53 estuve probando esta ruleta y gané por eso es que subí mucho subí mucho vamos a lo emocionante vamos a ver cuáles son los números que salen y veamos obviamente nosotros como estamos haciendo semiplenos no nos van a pagar más y chequen salieron estos dos a los que yo les estoy apostando el 9 y el 12 si llega a salir uno de esos dos no sé si me paguen no sé si me paguen por 100 porque según yo es solo a números semiplenos ahorita vamos a hacer más bien a números plenos ahorita vamos a hacer apuestas plenas pero crucen los dedos a ver qué pasa si sale el 9 y el 12 salió el 8 y si nos quedamos cerca de apostar aquí acá en la ruleta nos quedamos lejos pero aquí cerca de apostarle vamos a hacer números plenos venga no me falles método suertudo y qué tal si en una de esas sale nuestro número y nos lo multiplica eso sería increíble no vamos a ver les digo esto es muy tenso es muy entretenido es muy divertido porque las apuestas son mínimas y aún así hay detalles adicionales de que la ruleta es en vivo y que le podemos apostar salió el 12 y el 23 no le apostamos esos números más que aquí que hice un semipleno de modo que vamos a ver qué pasa si sale el 23 semipleno vale y también a ver si logramos ganar alguna de nuestras apuestas este es nuestro segundo tiro aún no sé cuántos tiros vaya a ser salió el 11 eso es todo 6 dólares ¿por qué 6 dólares? oh sí hemos ganado 6 dólares no sé por qué gané tanto 6 dólares estoy apostando de a 20 centavos sí por ahí no por ahí va y vemos como con un solo tiro nos hemos ido hasta 25 dólares creo que es lo más que yo he logrado tener aquí en la ruleta de modo que vamos a seguir viendo esperamos tener suerte en los próximos tiros vamos a apostar he estado viendo que han estado saliendo números bajos y vamos a hacer esto ahí está ahí están nuestras 6 apuestas ya hemos ganado una vez y como les digo esta ruleta trae mucha emoción porque no sabemos si en una de esas imagínense que nuestro premio se multiplique por 100 eso estaría muy muy padre y bueno ustedes aprovecho para decirles dejen su like si quieren más videos en esta ruleta que yo los veo muy muy divertidos me encantan aquí ya estamos apostando más que ustedes pedían que apostara más pues vamos por niveles de poco en poco apostando más no salió ninguno de los números a los que le apostamos pero vamos a ver si logramos ganar en alguna 19 no salió aquí abajito pero bueno vamos bien tenemos 24 dólares aún vamos arriba vamos a seguir más haciendo más esto me pone más tenso porque es más dinero así sean 20 centavos me pone un poquito más tenso no se me da estoy en la línea floja en la que si apuesto más ya no lo disfrutaría tanto la verdad salió aquí en la tercera docena salió el 26 el 33 y el 0 son los que van a salir aquí 0, 26 y 33 no le apostamos a ninguno de esos pero hay muchos que si le apuestan al 0 aquí no podemos ver las apuestas de los rivales pero está emocionante está emocionante si ven ya tan rápido estamos en 22 93 y salió el 0 no puede ser en el 0 se multiplicó esa apuesta por 50 y acá salen todos los que ganaron qué suerte yo creo que nunca 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 le ha apostado al 0 y ahí está voy por el 11 si sale el 11 nos vamos muy muy arriba y otra vez ya estamos en 21 73 la cantidad de dinero con la que empezamos de modo que como les digo podemos ganar mucho pero también podemos perder todo muy muy rápido qué número salen 11 12 y 32 el 11 saben que nosotros vamos por el 11 le tengo fe al 11 aquí si se traba es del internet que está transmitiendo y todo eso de modo que vamos a esperar que no nos lajan más de emocionante salió 25 y no no la apostamos en 25 a partir de este momento estamos igual que cuando iniciamos espero tener suerte que volvamos a ganar por favor no sé dónde poner la otra vamos a ponerla aquí ya a partir de ahorita está más tenso porque podemos empezar a perder dinero que es lo que no queremos no es lo que no queremos porque aquí en cada ronda hay más dinero apostado más que en las otras rondas sale el 29 y sale el 35 no le apostamos a ninguna de ellas pero esperemos que nuestra apuesta semiplena alguna quede en el en el blanco y podamos ganar veamos qué número es el que va a salir aquí la bolita se puede ver muy bien se pueden ver bien todos los números 17 que bien hemos vuelto a ganar 3 dólares con 60 en la otra ganamos 6 dólares no sé por qué a lo mejor ya cuando edite el video ya me voy a dar cuenta pero bien vamos a hacer números plenos y veamos si si sale un número si sale un número a los que le hayamos apostado en esta va a haber mucha emoción va a jalar la palanquita y van a salir los números a ver si sale alguno de los que nosotros le hayamos apostado salió el 10 el 0 y el 25 ninguno ninguno de los que le apostamos pero si logramos acertar en una apuesta plena nos vamos a ir muy muy arriba este video me está dando emoción espero que ustedes también vamos a ver qué número cae 6 uy no y el 6 es mi número favorito estamos 2293 aquí otra vez van semiplenos para intentar aumentar un poquito más nuestra probabilidad de ganar y he estado viendo que salen números muy bajos voy por el 17 si sale el 17 nos vamos a ir muy muy arriba y de nuevo estamos en 2173 estamos de nuevo con la cantidad de dinero que empezamos pero ha valido la pena hemos tenido mucha emoción hemos estado ganando algunas y perdiendo otras nos estamos acercando al tiro final sale 8 9 y 30 de los cuales en el número donde tengo una apuesta es en el 8 y se multiplica por 100 no sé qué pasa yo creo que son a números semiplenos cuando nos paga ese multiplicador pero estaría curioso ver qué es lo que sucede que salga el 8 6 otra vez el 6 mi número favorito y no la aposté vamos con los últimos dos tiros y ya se la saben ya se la saben amigos si ganamos vamos a seguir apostando para hacer una estrategia de retiro diferente una que nos haga ir escalando ir ganando pero necesitamos ganar si no este es nuestro penúltimo tiro vamos a ver qué son cuáles son los números que salen sale el 21 al que le hemos apostado y sale el 32 no han estado saliendo números grandes no han estado saliendo números grandes por eso me estoy reservando en esta zona cruzo los dedos ustedes estoy seguro que también lo harán y que sale esta bolita tarda mucho me da emoción me da emoción esta bolita el 1 híjole de nuevo siguen los números bajos tengo que decirles que hemos llegado a nuestro último tiro va el 6 va el 6 7 14 24 aquí y 1 apostado a 4 por si sale para volver a hacer otro tiro si ganamos seguimos si no aquí acabamos y hemos perdido pero nos hemos divertido mucho y hemos tenido mucha emoción sale el 15 y el 23 5 15 y 23 no le apostamos a ninguno de esos pero si ganamos una semipleno más bien una pleno nos vamos a ir arriba y vamos a seguir jugando si perdemos aquí es nuestra estrategia de retiro y nos retiramos pero nos retiramos con mucha emoción y mucha diversión y sale el 28 hemos perdido amigos hemos perdido pero estoy seguro que este video les ha gustado yo la he pasado muy bien me he divertido mucho en verdad que esta ruleta al verla en vivo al ver que hay algunas otras cositas adicionales que hacen que sea más entretenida pues ayuda mucho a que nos divertamos más a que nos divertamos en lo grande se los recomiendo les recomiendo esta ruleta si ustedes la juegan déjenmelo en los comentarios para que me digan si les fue bien si les fue mal si han tenido suerte yo me tengo que despedir pero ya lo sé me voy a despedir pero voy a dejar el último tiro todos los que se esperaron hasta este momento van a ver un último tiro vamos a ver qué pasa a ver si logramos ganar o si logramos perder van a ser números plenos va el 6 va esta va aquí va aquí y aquí vamos a esperar a que salga el número 14 si sale el número 14 ganamos dos apuestas y vamos a ver también si sale aquí en la ruleta ese 14 han visto que una vez nos hecho ganar sale 22 27 y 30 no le tenemos ningún apostado más que al 22 con una apuesta en esquina no sé si así lo digan en otros lugares y aquí se acaba sale la bolita y nos despedimos a ver en qué número cae cruce los dedos cruce los dedos sale el 1 jajajaja ahora sí la apuesta al 1 hemos ganado 3 dólares con 60 y si ven el saldo tenemos 21 dólares 73 igual quedamos tablas ya como empezamos 3 7 9 10 11 12